Me perdí buscándote en el laberinto de tus ojos Mierde vos Ah, 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 ah Uh, 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 uh Ah, 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 ah Uh, 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 uh Me perdí buscándote en el laberinto de tus ojos Mierde busqué en la brisa que respiro cada día Te miré buscando un clavel blanco que haga juego Con el brillo de tu pelo Llévame lejos A otra galaxia A donde vas A donde vas A donde vas Llévame lejos Quiero contemplar el brillo de tus ojos miel Y perderme junto a ti en medio de la nada Ser un astronauta en tu mente y llevarte lejos Donde pueda verte por el resto de mis días Llévame lejos, a otra galaxia Llévame lejos, a otra galaxia ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Llévame lejos, a otra galaxia Llévame lejos, a otra galaxia Llévame lejos, a otra galaxia ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Llévame lejos Llévame lejos, a otra galaxia Gracias.